Se trata de alias El Emperador, quien según las autoridades era el encargado de conseguir las aeronaves, cargarlas de droga desde la frontera colombo-venezolana y finalmente enviarlas a través de rutas aéreas clandestinas hacia los Estados Unidos y Honduras para entregarlas finalmente al cartel de Sinaloa. Delinquía en los departamentos del Meta, Bichada y Casanare. La misión era enviar cargamentos al cartel de Sinaloa en México de los narcotraficantes o los grupos, estructuras de crimen organizado de acá, podría ser vinculante con el clan del Golfo. Por otro lado, también está investigado por sus vínculos, presuntamente con el denominado cartel de los soles, dedicado al tráfico de drogas y que según la DEA estaría integrado por miembros de la Fuerza Pública Venezolana. Pero justamente allá en la corte del Distrito de Colombia se tienen los elementos materiales probatorios que lo vinculan con los cargamentos que llegaron a Estados Unidos de acá. Después de un trabajo de inteligencia de varios meses, el pasado 15 de mayo fue solicitado por la Corte Distrital de Colombia en Estados Unidos con fines de extradición por el delito de tráfico de estupefacientes.